Para evitar otra tragedia como la de la guardería ABC en Hermosillo, el equipo de bomberos voluntarios de Guaymas se encuentra siempre alerta de cualquier emergencia, especialmente en centros de cuidado infantil. Se han encargado de verificar que todas las guarderías en el puerto cuenten con alarmas de fuego y además puertas de emergencia. Sí, de hecho todo el año nosotros estamos trabajando con guarderías, dando pláticas de capacitación, realizando simulacros, que es parte del programa interno que ellos tienen, parte del programa de protección civil y estamos en conjunto todo el año trabajando con la guardería. Todas cuentan con alarmas de humo, extintores, cumplen con todas las normas de seguridad por el momento. No hemos encontrado ni una que esté fuera de regla. Para el equipo de apagafuegos del puerto cada minuto es importante, por lo que el tiempo de llegada a los centros de emergencia, en este caso de las guarderías, resulta todo un reto. En caso de cualquier emergencia ellos están siempre alertas, están conectados con la central de alarma, la central de alarma con nosotros con bomberos. Tenemos muy buen tiempo de respuesta hacia las guarderías y estamos trabajando en conjunto con ellos. Varía, varía. Aquí en el centro tenemos de un minuto, un minuto y medio más o menos. En las que estemos más lejos tenemos cinco minutos aproximadamente. En Guayman Norte es la guardería Nemo, creo que es la que está en Guayman Norte. Tenemos un promedio entre cinco, cuatro minutos y medio, cinco minutos. Depende del horario, el tráfico, pero es el tiempo que estamos manejando. Aquí en el centro sí tenemos un minuto veinte, un minuto treinta más o menos. Los simulacros en las estancias infantiles van a continuar de forma permanente, pues la seguridad de los niños es prioridad para protección civil y bomberos de Guaymas. Con imágenes de Misael Padilla para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.